ADN979.com Y bueno, una temporada muy buena de todo el grupo En lo personal muy contento porque bueno, de la poco me fui ganando un lugar en los amistosos Y bueno, el grupo está muy bien, yo creo que en los últimos 3 amistosos Demostramos que hicimos buena pretemporada, que estamos haciendo las cosas bien Y que estamos bien parados para el comienzo del torneo Que bueno, que tenemos que empezar ganando en Mar del Plata Que nos va a dar mucha tranquilidad para lo que viene ¿Cómo te trae este momento en lo personal para vos? Te imaginabas una pretemporada así, con un Atlético que el semestre pasado La verdad que había demostrado pocos goles en esta pretemporada En los últimos amistosos, sumando la mayor cantidad posible de goles Con la participación de todos los delanteros, inclusive que ese era el sector que por ahí más le costaba Atlético Contanos un poquito, y siendo vos partícipe justamente de prácticamente la mayoría de esos goles Contanos cómo te trae todo esto, te imaginabas algo así en el inicio Bueno, la verdad que con los otros delanteros veníamos hablando Que teníamos que ser un poco más egoístas, que teníamos que llegar un poco más al gol La primera mitad del torneo por ahí hacíamos un tipo de trabajo defensivo Y no llegábamos al gol y bueno, nos mentalizamos de tratar de lastimar un poco más al rival Y bueno, por suerte salió bien Me tocó marcar varios goles y bueno, eso me da la confianza para el comienzo del torneo Me imagino que confianza no solamente vos, sino también todo el grupo Para este comienzo que se le viene en Mar del Plata Sí, estamos bien, pero bueno, no podemos relajarnos porque sabemos que va a ser un torneo muy duro Hicimos una buena primera mitad, pero tenemos que hacer mucho más puntos de lo que sacamos Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible Ese parece también ser una de las pautas de ahora en adelante Me parece tratar de estar... Atlético sabe que en esta parte no puede regalar prácticamente nada Y tratar de mantenerse todos los partidos al 100% es una cuestión bastante compleja ¿Cómo se lo viene tratando de hacerse para mantenerse al 100% y no entregar nada en cada partido? Sí, bueno, con el grupo siempre hablamos, nos mentalizamos que cada partido tiene que ser una final Sabemos que tenemos que ir sumando a tres Tenemos que sacar una buena cantidad de puntos porque si no se nos complica en el tema del descenso Pero bueno, estamos mentalizados Yo creo que en lo principal tenemos que tratar de mantener nuestro arco en cero Y goles vamos a hacer, demostramos que en los amistosos que tenemos mucha llegada de gol Y vamos a marcar goles, así que tenemos que estar bien parados y tranquilos Pero todas van a ser una final, así que vamos a mentalizarnos de esa manera